buenos días buenos días a toda esa gente preciosa mi psicóloga mi familia psicóloga hombres y mujeres de pie de bien trabajadores mira ya voy a desayunar más ratito nos va a hacer un par de blogs y vamos a ir a comer allá miren al mcdonald aquí estamos señores en la tremendísima ciudad de phoenix arizona llegué anoche llegué por ahí como a las 10 de la noche más o menos 10 pasaditas 10 10 10 cuarto me fui a parquear a una parada de camiones que yo conozco que digo yo siempre chance y encuentro lugar y siempre encuentro una qt no me fui a las los yo voy a entregar enfrente las los más tarde hasta las 6 de la tarde señores tengo la cita y es un horno aquí en arizona un calor insoportable aquí en phoenix así que me fui para la qt y gracias a dios siempre encuentro ahí sí atravesado mal puesto abusivo pero encuentro estacionamiento y miren para eso que dicen que no tengo que crear vídeo manejando también creo vídeo miren hago aquí mi catarsis emocionales y políticas cuando también estoy estacionado me moví hoy en la mañana me acabo de mover conozco esta 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 este mcdonald's y aquí hay estacionamiento para seis camiones y ya son las pasan las ocho de la mañana me voy a dar una vueltecita y miren gracias a dios vamos a asignar mcdonald's más ratito gente de que se va a tratar mi catarsis está en esta ocasión vamos a hablar de lo que anda circulando en las redes sociales en el salvador específicamente con el caso de la señora que puso una demanda a esta a la diputada merlos evelyn merlo merlos merlo creo que se llama la diputada de nuevas ideas y vamos vamos a reflexionar desde en esa demanda de la señora yo hace unos días es como los tres días el domingo si no me equivoco pasado y según una una catarsis una un vídeo de denuncia ciudadana de son sonate que gracias a dios ha tenido bastantes para una persona como yo con poca audiencia tiene ha tenido se puede decir que es ha sido un éxito verdad a mi nivel a mi nivel y estoy bien agradecido por eso y en mi catarsis en mi denuncia son sonateca ciudadana son sonate de son sonate se refería a los problemas que hay de las unidades de salud que para dónde se está yendo el dinero si el dinero alcanza cuando no se roba y en mi denuncia yo especificé bien claro y gracias a dios y le agradezco a las personas que han comprendido mi mensaje no ha sido mi deseo en mi afán de ofender de humildad de tratar de buscar un culpable o mejor bien dicho tratar de culpabilizar a nadie bukele sobre el asunto no hay específico bien específico bien claro de que el hombre anda ocupado muchas cosas trabajando entonces él supone que su gente debería estar trabajando conforme el partido los ideales del partido y sin más de alguno no lo está haciendo hay que denunciarlo en el cárcel callado también expliqué que los empleados no pueden poner demandas denunciar porque tienen que temen a perder su trabajo y es por eso que nosotros ellos los buscan a uno yo tengo así como tengo amistades inclusive un hermano que es maestro así tengo amistades también que trabajan en unidad de salud el traelero 513 las gasta bien bonito tiene su gente tengo mis corresponsales por todos lados y eso que no soy periodista imagínate si fuera periodista es que los troqueros muy bien chambroso pero bueno gente aquí quiero empezar mi 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 catástasis con estas con respecto a esta señora primero quiero empezar diciendo que felicito a esta mujer es un orgullo y es un ejemplo para el pueblo salvadoreño laboral de a pie es que me dan hasta ganas de llorar porque hay que armarse de valor para hacer una denuncia de tal manera y la y la felicito no solamente porque se ha llamado de valor sino porque es una señora inteligente es una ciudadana de pie con que comprende que el presidente no es el culpable ni el partido ella no ha entablado una demanda contra el partido ella ha entablado una demanda contra la diputada la diputada es la que está haciendo estas 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 tranzas el que no transa no avanza decimos por acá ahora bien yo estoy opinando en como que si fuera una realidad lo que dice esta mujer porque a pesar de todo tengo que darle el mérito y la duda a la señora evelyn dudosamente yo honestamente les digo que le creo a esta mujer que ha puesto esta demanda y ojalá y si es cierto y ojalá sea cierto pues ya sabemos que es lo que si lleva Nayib Bukele ya dijo que él no va a permitir ser recordado como el presidente que solapó a ladrones que a él no le importa que sean de nuevas ideas del partido que sea el peso de la ley va a caer contra ellos y él dijo no ponga la mano en el fuego ni por ningún diputado ni por nadie que tenga que ver la política incluyéndome a mí eso no quiere decir que el presidente va a hacer cosas malas no hombre es una manera sana prudente ética profesional de hablar con mucho respeto pero obvio el presidente no es ningún tonto no ha andado con babosada y aparte el hombre el hombre es una persona que no necesita que su fortuna que tiene se la hizo su familia la hizo y ha heredado una posición más que tranquila en el salvador pero volviendo al tema no nos desviamos gato seco esta señora ha buscado ayuda verdad ha buscado ayuda ha hablado con creadores de contenido de derecha la señora no se ha escondido en ningún momento la señora muchos dicen yo escuché el programa y la señora no está ella no está para que no se vayan a confundir ella no está denunciando a Ernesto Castro ni a ni a como se llama ni a ni a Guevara verdad no los está a Elton John ella no los está denunciando ella solamente está limitado a decir que la maitra Evelyn cuando la ha encarado a ella indirectamente así le ha dicho que va a estar fulano suizitano le han dicho entonces aquí tenemos que poner atención en algo en el partido Nuevas Ideas el presidente ya lo dijo que se va a buscar se van andan buscando el partido está buscando delincuentes afuera y dentro está limpiando la casa que tan cierto sepa sea lo que Guevara y Castro sepan según Evelyn según Evelyn la diputada Evelyn no lo sabemos lo que si yo puedo suponer pensar es de que Ernesto Castro y Guevara ellos no toman decisiones ya jurisdicciales o sea después de preso si lo sabían y se quedaron callados estoy pensando en el en la situación que si ellos sabían ellos tienen ellos son prudentes ellos no pueden advertir ni hacer ruido porque si no esta mujer se va a ir huyendo si no es que ya salió del país no lo sé ya voy me acabo de levantar no me no me he metido a informarme con mis con mis con mis fuentes verdad entonces este ellos no pueden hacer esas cosas yo dudo dudo 100% lo dudo que Ernesto Castro y Cristian Guevara a solo api en este tipo de cosas que lo sabían porque se enteraron de una u otra manera eso no quiere decir que se iban a quedar callados señores no confundamos la chicha con el chilate repito ellos no son oficiales para para decidir mira vos te vamos a tanto eso se le corresponde a otro departamento entonces ellos no pueden interferir en investigaciones usted yo y ustedes todos no sabemos si ellos ya había una ya estaba una investigación entonces ellos no pueden perjudicar esa investigación no pueden estropear esa investigación y estoy 100% seguro que mucho menos a solapar a esta persona jamás entonces cuando esta mujer hace esta demanda y dice la licenciada hasta me dijo esto ella no está acusando nunca ha acusado ella ha entablado una demanda y está acusando a la señora Evelyn y y a su su como se dice asistente de asistente de 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 diputado que la representa o no sé cómo es la cosa ahí a ellos dos pero especialmente a ella y al otro por asolaparla y repito no está denunciando al partido en el partido de nuevas ideas como en cualquier otra parte del mundo como aquí en estados unidos ustedes creen que en estados unidos no está infiltrado el partido republicano claro que sí y aquí quiero hacer una una como se dice quiero filosofar en esto este es el problema que se va que va a atravesar el partido de nuevas ideas y ojalá y sean capaces de salir adelante con inteligencia con sabiduría yo pienso que van por buen camino porque no se van a quedar callados y van a denunciar a esta maitra claro que sí y esta maitra si esta maitra es culpable de lo que esta otra señora la acusa y yo creo que sí porque la verdad miren la señora se mira que es una persona que no anda mintiendo no se fue por las ramas no anda sabe que la diferencia de esta señora no anda haciendo chambre no anda haciendo chambre y si ahora ella puso una llamada no sabemos desde cuando la puso cuando vienen las investigaciones de cuando viene todo esto y si ahora ella anda hablando en las redes sociales por algo es algo está pasando tal vez inclusive hasta le han orientado que haga eso para que para que queden pruebas testimoniales videos si le llega a pasar algo a la señora Dios no lo permita le llega a pasar algo a la señora van a haber testimonios van a haber pruebas van a haber videos y se van a buscar a las a las a las respectivas personas posibles para enjuiciarlas por un un crimen de de mandar a dormir a la persona antes del tiempo por ejemplo así que yo creo que esta Maitra la 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 este como se dice la han este aconsejado que haga este tipo de videos pero ella inteligentemente no se fue con los de la izquierda no le fue no por qué porque ella no se tiene por qué esconder y no ella no tiene por qué sentirse que anda haciendo algo malo eso es la gravedad de la cosa de este asunto la señora la señora Evelyn es la que anda haciendo las cosas malas en el caso que sea cierto que yo creo que pueda que sí porque la señora no se mira que esté esta Maitra se ve que se fue como debe de ser lo siento señora Evelyn usted no me puede mandar a mí por algo que diga ay ahora me están no ay misógeno no tampoco si usted fuera varón diputado fuera hombre y fueran las cosas al revés si usted como hombre lo estuviéramos jodiendo también o sea no tiene nada que ver su sexualidad su género humano entonces volviendo al tema esta señora ha sido ha sido aconsejada que haga esto y esta señora se ha ido con los creadores de contenido que tiene que serlo con los de derecha como debe de ser porque no no es nada mal a pesar de que eso es lo que pasa ahí donde me ha quedado a pesar de que las personas a veces no decimos las cosas porque nos hacen sentir como que vos sos el culpable vos sos el malo el traidor el mala onda el mal amigo el mal empleado el desagradecido mire que le ha oído comer a sus hijas y usted es una gran desagradecida entonces todo eso no hombre esta señora está cargando ahorita un peso bien grande porque va a ser acusada o sea va a ser va a ser violentada por otra mujer aquí hay un problema de dos mujeres para que vean que eso de la cultura aquí también disculpenme que involucren este pedo pero solo para que se den cuenta que ese pedo de la cultura es un es un chambre mal mal contado ¿qué pasa aquí? a las dos deberíamos de apoyar porque las dos son mujeres no se dan cuenta que no funciona así una sana ley una sana comunidad no funciona así se tiene que defender y respaldar al que esté en la verdad no al que esté no al malo al ladrón aquí hay dos mujeres una estaba acusando a la otra por todos los fraudes que ya sabemos que ha dicho y la otra la está diciendo que es traidora y que son mentiras vamos a ver quien tiene razón y al final va a ver va a salir la verdad y una va a tener que pagar no podemos este darle la ¿cómo se dice? la carta de triunfadora a las dos solo por ser mujeres no aquí no podemos meter ese pedo se dan cuenta bueno y otra cosa que quiero enfatizar es que estas cosas se van a seguir dando como les decía hace un momento si el partido de nuevas ideas no hace algo al respecto no tiene más cuidado alguien me dijo en el pasado yo platicando con alguien me decía el fulano era vale les voy a dar un ejemplo el actual alcalde de Sonsonate por el partido PDC creo o si PDC ¿no? el Quijano este maestro ha sido el arenero y fue su madre de hueso colorado ahora espéjese que porque supuestamente la mala fama que tiene el partido de arena estos maestros no cambian corruptos corruptos siempre árbol que nace torcido su rama jamás la endereza ¿qué quiero decir con esto? ese es mi temor cuando las personas salen de un partido y se van para otro yo fuera miembro de nuevas ideas el partido de nuevas ideas yo no sé cómo lo caminan cómo lo llevan no sé no entiendo de política lo que sí estoy seguro es de que deberían o mejor bien dicho lo que quiero decir es que debería el partido de nuevas ideas crear una como un tipo de regla digámosle así de no aceptar ya miembros de otros partidos cuando se dejan sus partidos sencillamente debería ser una ética deberían de aceptar puro político nuevo novato ¿por qué? porque vos le vas a imprimir todo tu tu legado como es auténtico el legado de nuevas ideas nuestra forma de hacer política en una vida democrática para la sociedad donde esto y esto no se van a permitir jamás maletines negros mira te vamos a dar a pagar 700 pero yo te voy a poner te voy a hacer un cheque más de 500 extra pero esos 500 extra me los vas a dar a mí porque yo voy a ir a hacer este como se llama obras caridad para obras caridad para hacer caridad puta que casaca más grande y yo creo que esta persona pues tuvo que haber aceptado un principio porque era su trabajo que estaba en juego y tuvo que haber ha de haber estado ha de haber pasado días pensando cómo hacer crear un caso no es fácil gente no juzguemos a la señora que ha puesto la demanda ay que ahora como ya no dieron no no seamos así no seamos así veamos lo positivo de todo esto que gracias a Dios al valor de esta persona cree tal vez ella dijo bueno ella sabía que es un principio que eso era había había gato gato chuco encerrado dijo pero vamos a empezar pero no te puedes ir de un solo a la primera a como se dice a demandar a denunciar a poner una demanda entonces tenés que pasar y vos a ver los días pasaron el mes dos meses tres meses y vos ves que ninguna obra de caridad por medio de ella entonces decimos ya son mil dos mil tres mil cuatro mil dólares que esta señora va agarrando ya pudo haber ido al mercado hacerle un par de champitas a algunas personas y no lo ha hecho entonces que onda es aquí entonces empieza ella y se tuvo que ver asesorado estoy casi cien por ciento seguro esta señora tuvo que haber asesorado claro que sí y la han asesorado muy bien gracias a Dios y ella es una persona muy inteligente me gusta como ha separado unas cosas de las cosas a su nombre ha llamado las cosas por su nombre con el presidente y el partido de nuevas ideas no deberían de despedir a esta empleada esta empleada no debería de ser despedida algún trabajo le deberían de ofrecer porque no es justo no es justo y ese y aquí es donde yo quiero también decir que eso es lo que pasa en otros ámbitos del gobierno los profesores no pueden no pueden poner quejas los docentes no pueden tener miedo que los doctores que aquí que allá bueno no sé que están en el ámbito de la medicina no sé que están ligados estén con el gobierno verdad porque días atrás sabemos del escándalo con los médicos y y son unos grandes como se dice como se llama son unos grandes que agarran bandos pues del FMLN y ARENA no 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 son no son imparciales pero en el ámbito vaya que se entienda otra gente que trabaja de X cosas cualquier cosa por muy humilde que sea su empleo y si ve cosas irregulares que no son ese es el temor de denunciarlas perder tu trabajo alimentar a tu familia traes la comida a la mesa tenés miedo yo entiendo así que ya para terminar este este blockcito de 20 20 minutitos felicitar a la señora la apoyamos ojalá esté diciendo la verdad porque digo ojalá no porque yo le desee el mal a la niña Evelyn merdo no ojalá porque pues son porque son palabras grandes y estás atacando a un diputado de un partido del gobierno y y ojalá que no sea solamente para hacerle un daño al partido a eso me refiero y si es porque si es cierto pues la señora ha hecho lo correcto ha hecho lo correcto pero si es una mentira entonces ha hecho nada más intentar de sembrar el pánico contra hacia nosotros el pueblo contra un partido que está haciendo bien las cosas pero está diciendo la verdad la señora va a quedar bien porque no se ha metido con el presidente no se ha metido con el partido y ha dicho específicamente como es la demanda contra la señora Evelyn merdo y gracias a Dios esto salió a tiempo es el dinero del pueblo en el caso que fuese cierto es el dinero del pueblo el dinero de los impuestos y no es posible y mire gente y que y lo que a mí me da coraje es que en el caso que sea cierto no es posible que estas personas no tengan miedo es que hay que tener huevos de hacer algo si es cierto lo que esta señora dice que la señora Evelyn ha hecho hay que tener cojones porque imagínate imagínate este tres años creo que son diputados 36 meses son 500 dólares de más de planilla lo que yo no entiendo si son el pago de ellas 600 quincenales o mensuales si son mensuales ella estaba recibiendo 500 dólares mensuales extra si fueran quincenales estaba recibiendo mil dólares mensuales en el caso de tres si fueran mensuales 36 mil fueran 36 mil dólares en tres años más mil dólares mensuales 36 mil en caso de que fueran 500 dólares son 18 mil dólares en tres años 18 mil dólares hueviados eso es una cosa no sabemos qué otras cosas más por dónde más porque el que tiene esas mañas se las ingenia es un gran ingeniero y no se queda solo con eso van tras más así que está grave el asunto pero gracias a Dios fue denunciada a tiempo no se le permitió que su fortuna creciera y eso lo va a regresar y con creces con creces así que gente señora tiene mis mil respetos por más que apoyemos al presidente no nos enfademos con ellos con los demás diputados esto no es cuestión de todos los diputados son así no ya los diputados y el presidente lo ha dicho aquí se va a combatir no importa venga de donde venga así que no tengamos pena ni nos sintamos mal es es el propósito de ARENA y FMLN es el deseo de ellos es el deseo húmedo de estos partidos mediocres que no hay idea pase por todo esto y no me queda la menor duda que hasta ellos mismos manden personas a buscar trabajos como diputados que quieran de una u otra manera ya dañar verdad sembrar cizaña dentro del trigo o sea seamos más inteligentes y esta mujer ha sido muy inteligente ha separado las cosas y que bueno y esperemos en Dios que esto se resuelva y que sigan saliendo más miren si van a haber más valientes que se van a atrever a hacer lo que estas personas están haciendo tarde o temprano les va a caer el peso de la ley contra ustedes ya lo verán gracias mi gente nos vemos Dios me lo bendiga cuídense chao desde desde Fini me dejamos de comerme a McDonald's ha ha y y y y y y y y